no importa no importa mira mejor para mí así mi platillo volante tiene control tiene cabina de mando y el suyo no se ha quedado desarmado en la guerra de las galaxias en eso estamos en la guerra de las galaxias a hacer con compañía en la compañía de javi que va a ser que nos lo va a montar todo platillos volantes para que los niños jueguen se lo pasen divinamente encima tengan su propia guerra particular de las estrellas plantes que piensan llegar muy lejos sobre todo al otro lado del charco donde nos veis sabemos que nos veis desde méxico puerto rico en miami venezuela argentina chile muchos países a todos los amigos de américa muchos besos muchos abrazos de españa de javi y de silvia y ahora sí ya el platillo volante que va a llegar a todo el mundo claro que sí que hacemos con el país como empezará con que necesita a los amigos el material que tenemos que usar el material es pegamento líquido con esta pistola que no es para la guerra es para pegar estos cds que son los que vamos a usar que son siempre reciclados en este programa siempre trabajamos con con material reciclado una canica de la que con la que juegan los críos el típico tapón de bebida refrescante y finalmente una vez que esté hecho se decora al gusto en este caso hemos hecho una propuesta con lentejuelas pero también podéis hacer muchas cosas yo como quiero un platillo volante femenino le voy a pegar florecitas secas así para que cuando de las vueltas a que todo maravilloso estas chicas empezamos venga pues es tan fácil como esto vamos a retirar de momento este material es tan fácil como esto amigos y amigas cogemos el cd y lo primero que vamos a hacer va a ser perdón va a ser pegarle el tapón en la parte bonita que va a ser la parte exterior y esto es tan sencillo como aplicamos la pistola alrededor es que vamos siempre hacemos propuestas muy 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 facilitas para que desde casa podáis hacerlo eso sí una cosa muy importante verdad silvia cada vez que esta manualidad se haga si la hacen los los niños siempre esté supervisada por un adulto tanto si ese pegamento caliente en este caso porque es muy peligroso como si es cola de contacto en la cola de contacto bueno y sobre todo eso instantáneo ya sabéis que se pega la piel o sea que los niños tienen que estar a los lados se dejó unos segundos ya veis que ya la cola de contra el pegamento caliente pega enseguida ahora hacemos exactamente lo mismo con el motor que es lo que hace girar correcto esta es el motorcito del del platillo volante lo veis le vamos dando un poquito tampoco es necesario mucho es solamente con que tengo un poquito de contacto pues ya está esto cogemos la canica y sencillamente hacemos que tome contacto apretamos un poquito ya está ya está tan sencillo como esto las patitas y ya está y ya está pero bueno bueno ya está viajando ya está dejando para mandaros el saludo desde aquí después tenemos otra opción amigos decorarlo decorarlo sí por supuesto que sí porque como decía silvia la decoración es interesante para decoración de chicas que esté como si es muy sencillito pero este así queda muy mono si os podéis pintar cosas también hemos tenido ya preparado de casa ya que tenemos otra alternativa verdad correcto claro que sí esta alternativa es por si acaso no tuviéramos pegamento en casa o cola de contacto o pegamento caliente tenemos la opción de dos cds vamos a hacerlo así por encima porque esto es tan sencillo como esto cogemos la canica las partes bonitas por fuera perdón la parte bonita por fuera sí entonces metemos la canica en el centro y aquí que no lo vamos a hacer en este caso tendríamos que ir rodeando en tener sujeto hacemos una muestra para ver amigos vale venga iríamos rodeando poquito a poco poquito a poco veis finalmente una vez que estuviera hecho y ya os queda pegado si no tenéis pegamento de lentejuelas y lo vamos pegando en el borde y si no tenéis pegamento en lugar de pegarlas también le podéis poner otra capa bueno otra capa otra tira de de cinta transparente de pegada adhesiva y entonces se os quedan pegaditas alrededor y el resultado sería este el resultado final y como resultado final me ha encantado uy que además que como brilla me parece maravilloso o sea que lo siento muchísimo vamos a parece si yo mi guerra mira el mercurio menos la tierra y el sol el mío en el sol venga a ver si tengo suerte tira ella y a estos están puntuados todas las órbitas vale se ha quedado en el sol un puntito pero sin embargo yo voy a hacer un poquito de trampa ya sabes se me sitúa en el 6 amigos muy sencillo puntuáis los planetas le dais ahí con un poco de garbo y a ver quién suma más puntos vale correcto gracias a ti siempre nos vemos la semana que viene vale chau besitos chau amigos Chau 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 ch